hola a todos fanáticos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo mi canal de video reacciones mi nombre es AJ, AJ James, AJ reacciona todo eso bla 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 etc 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 bueno chicos esto va a ser algo interesante y algo perturbador porque voy a reaccionar un nuevo vídeo que se acaba de bueno se acaba de subir de drop roxan que se llama las tres mujeres más perversas de hollywood lo escucharon bien no sé qué va a pasar en este vídeo no sé quién va a aparecer o qué mujeres van a aparecer en este vídeo pero que yo sí sé deben ser como una de las mujeres o actrices productoras directoras o escritoras lo que sea más malvadas manipuladoras y también perturbadoras que existe en hollywood mujeres que pueden comprar todo que ellas pueden hablar mal de una persona y destruir una carrera u otra etcétera y etcétera y etcétera así que sin nada más que decir comencemos sé que tan sólo el título traerá polémica pero poco importa porque la gente inteligente entiende que no hay nada personal y carezco de miedo para callarme cualquier cosa sobre la que desee hacer un trabajo el cual siento hombres y mujeres van a querer ver aparte pronto vendrá el vídeo de los tres hombres más perversos de hollywood y a diferencia del presente material ahí habrá tanto de dónde elegir que será difícil de hacer pues sí realizar este trabajo fue complejo porque las mujeres malas de hollywood no suelen ser tan perversas como sus contrapartes masculinos por ello teniendo en cuenta que no hay que explicar ni desarrollar lo que ya se entiende sobradamente bien desde el título he de decir que no ha sido tarea fácil seleccionar tres mujeres perversas de hollywood pero quienes quedaron tienen la garantía de ser muy 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 malas desde la más manipuladora hasta aquella que apuntó a destrozar la carrera de su pareja por obsesión prepárate muy bien pues estas son las tres mujeres más perversas de hollywood es casi seguro que ya sabes quién nos abre las puertas a este top la premiación de los oscar del año 2022 fue históricamente manchada por un espectáculo tan patético como bizarro por qué bizarro porque el señor kris rock hizo un chiste de que will smith se reía míralo es irrefutable entonces por qué el actor cambió de parecer tan súbitamente por qué de las carcajadas pasó a la violencia la respuesta es sencilla yada pinkett smith probablemente disfrutó de los chistes que criss rock hacía todos los invitados de la gala tal como es costumbre en los oscar cosa que se le olvida a la gente equivocada que defendió la actitud palurda de smith sin saber ni eso ni lo que en verdad sucedía en aquel momento pero de pronto yada tenía cara de pocos amigos cuando como al resto le tocó recibir a ella la gente que no se puede decir a ok voy a darles mi opinión sobre esto y sé que este vídeo va a durar mucho así que voy a decir esto miren lo que hizo will smith está mal no puede hacer eso en público a lo en privado pero bueno chicos yo diría que mira es una broma no lo hizo de mal humor no lo hizo como si fuera un chiste de mal gusto no lo hizo adrede es una broma nada más y por cierto déjenme decirles una cosa si ustedes han han tenido la oportunidad de que se trata de que se trata de la película de g.i. jane déjenme decirles una cosa es como voy a darles como mi punto de vista de la película que se trata de una mujer que entró a militar y pudo lograr o sea ser un miembro para convertirse en una mujer soldado y no es fácil entrar en ser un militar o sea entrar en el militar no es fácil ser un soldado así que tienes que tener la mentalidad de sangre fría debes prepararte lo que sea y obvio tienes que pasar todos los exámenes físicos y también lo mental ahora déjenme decirles una cosa chicos cuando yo vi la cachetada déjenme decirles una cosa está bien y está mal está bien de que tú tú puedas defender a tu esposa o esposo o lo que sea ustedes tienen el derecho a defender no hay nada malo en eso lo malo es de que reacciones así de una forma violenta no puedes estar golpeando así nada más si quieres responder algo hazlo en privado no lo hagas en público porque te van a verte mal te van a verte como un estúpido una cosa lo que me cae mal de esta mujer jayden smith mira jayden pickett smith yo la respeto por su actuación de la película de madness to society ella hizo un buen papel lo malo es de que cuando ya pasan los años es de que ella se enamoró de un tipo malo que es tupac es un buen cantante pero al mismo tiempo es una mala persona porque él él se juntó con gente mala y él ha tratado de escapar de ese lugar oscuro él decidió escapar de ese mundo lleno de violencia él empezó con un pie derecho para comenzar una nueva vida pues empezó con la pierna izquierda pues mira lo que sucedió él quiere empezar bien con el pie derecho empezar bien con un nuevo mundo con un nuevo proyecto nueva música pero mira lo que sucedió a tupac lo mataron así que terminó con el pie izquierdo o sea metió la pata en algo fue asesinado ella se enamoró de tupac o sea ella le encanta los chicos malos pero no entiendo cómo es cómo es posible de que ella ella y will smith por cómo es posible que estas dos personas se juntaron cómo es posible will smith por cómo es posible que este tipo se casara con jayden smith después de que ella se había metido con tupac eso no tiene lógica pero en serio chicos will smith es lo malo chicos ustedes no no sigan los pasos de will smith sigan los pasos de sus proyectos no sigan los pasos de will smith cuando está simping para otras mujeres no si quieres ser un macho alfa mira lo que mira mira a todos los hombres exitosos mira a todos los actores directores productores mira hasta dónde llegaron hasta donde yo llegué de tener una posición muy alta de mi trabajo en este momento yo tengo un buen puesto yo tengo un buen trabajo y ahorita no estoy enfocado con con estar junto con mujeres ahorita no estoy enfocado con mujeres ahorita estoy enfocado en mi trabajo el dinero en mis videojuegos en mis proyectos en mi canal de youtube todos mis proyectos está enfocado aquí y will smith lamentablemente no se enfocó no se enfocó en sus proyectos está enfocado en sus bueno en su esposa lamentablemente hizo una estupidez metió la pata le dio una cachetada guajolotera a chris rock metió la pata ahora su carrera está dañado porque pues eso es lo que hizo está mal no puede estar golpeando a gente inocente no puede estar golpeando así nada más si quieres responder a algo hazlo en privado no lo hagas en público lo que hizo está mal miren lo que hizo will smith está muy mal porque golpear a chris rock ahorita la carrera de chris rock se ha incrementado más y más lo malo es para will smith su carrera está manchado por esa mala decisión está vetado por 10 años en los oscares jaden en este momento ella es la mujer más odiada de hollywood porque o sea mira lo que ella hizo o sea mira no quiero espolearlos voy a dejar que drogas hablar de esto a will smith como toda persona sofisticada e inteligente en hollywood le dio risa el chiste hacia su mujer quien al fin y al cabo es una celebridad multimillonaria y poderosa más pero todo cambió cuando él aterrado vio que a ella en cambio no le hacía gracia eso bastó para cegarlo y dejar una mancha irreversible sobre dos cosas que no tienen precio su carrera y su legado si yo recuerdo estas películas no me acuerdo esta película bien pero este es hancock aladdin hombres de negro y men and black no este es men hombres de negro obvio men and black y este es bad boys no me acuerdo cómo se llama esta película si ustedes saben qué película es este háganmelo saber en la sección de comentarios cultivado por tantos años ok aquí es el francés de bel air no me acuerdo qué película es este debe ser una estupidez también no me acuerdo a este salió con su hijo no me acuerdo cómo se llama bien pero este es muhammad ali este es como hitch algo así no me acuerdo esta no este es bad boys este es men and black este es hancock este se llama shark tales me divertí esta película no me acuerdo este no no ah bueno es las únicas películas que yo recuerdo y aunque queda claro que a lo largo y ancho de un matrimonio de más de 20 años ambos en cierto punto decidieron darse sus canas al aire el modo en que esta mujer hizo público haberse acostado con otros hombres entre ellos un amigo de su propio hijo o casi o no lógicamente que en lugar de verlos como gente sofisticada los viésemos como un asqueroso aquelarre hollywoodense mire voy a pausar esto este tipo es el mejor amigo bueno ex mejor amigo del hijo de de Will and Jaden Smith creo que si ya no me acuerdo cómo se llama el hijo pero ahorita su vida está muy jodido después de la película de Karate Kid el remake que sale con Jackie Chan su vida ha sido controversial ven al hijo de de esta pareja como él es gay y no es cierto lo están él es un modelo lo malo es que lo están señalando que él es gay y no es cierto este tipo en este momento ya hizo una canción no me acuerdo cómo se llama este tipo pero sí yo recuerdo que este ha hecho un video musical sobre que se acostó con la mamá de su mejor amigo obvio eso es eso sí es un golpe bajo ella lo hizo no puede ser esta pinche vieja cometió infidelidad esta pareja Jaden y Will Smith dijeron de que tienen una relación abierta las relaciones abiertas no terminan bien y yo puedo predecir el futuro que esta pareja van a terminar en el divorcio y no me acuerdo quién va a obtener todo el dinero pero va a ser como uno de los grandes escándalos de Hollywood quién o sea quién tuvo la razón y quién no quién va a obtener un mayor cantidad de dinero y qué va a suceder con Will Smith eso sin mencionar el daño emocional que le estaba causando al mismísimo Will lo que acabo de decir es la punta del iceberg esta mujer no ha tenido empacho en revelar en entrevistas lo bien que la pasó en la cama con otras personas reveló que el mejor hombre con el que estuvo no era precisamente su marido cosa que no era necesaria Jada Smith dijo días después del escándalo en la entrega de los premios Oscar que ella no necesita de ningún hombre que la defienda básicamente echando a su esposo debajo del autobús cuando ni se le vio recriminarle una sola vez a Will la cachetada Chris Rock en el momento que todo sucedió más bien se la veía feliz de que todo hubiera ocurrido está mal lo que lo que ha pasado en este caso miren esta mujer encanta el poder ella disfruta lo que ella manda mandó a su propio esposo a la verga mandó a la mierda lo mandó al infierno ni siquiera no lo defendió ni una sola ella disfrutaba en dolor o sea si ellas se ustedes que piensan porque esta mujer debe ser como una de las peores mujeres de Hollywood no defender a tu esposo y echando la culpa a él después de que él lo defendió es en serio por eso hay hombres en la actualidad de que ya no quieren estar en relaciones ya casi ya no hay parejas en este mundo porque por este incidente ahora hombres buenos e inocentes buenos hombres y humildes ya no quieren estar en relaciones gracias a esta pareja gracias a Jaden y Will Smith hombres humildes ya no quieren estar con mujeres y hasta hombres que son de la comunidad gay ya no quieren estar con otras parejas de mismo sexo porque es por esto porque algún día sus parejas lo van a traicionar van a cometer infidelidad van a coger con otra persona y eso está bien no eso no está bien ella cometió una infidelidad y ella actúa como si ella fuera la víctima es en serio si yo fuera el amigo de Will Smith yo le diría a él que güey pídele el divorcio haz lo que puedas si tus hijos no te defienden pues ella diría que eres mejor estando solo porque ninguna persona te está defendiendo es mejor de que tú pides el divorcio pones como una orden de reinstracción es mejor que empieces desde cero porque esta mujer te está matando te está destruyendo lentamente es injusto Will Smith debería tenerlo todo controlado él debería tener una buena vida y en vez de eso lo tiene a lo contrario ustedes que piensan chavos este debe ser como algo algo triste y atroz porque Will Smith no merece ser torturado por una mujer él no debe ser como burlado por una mujer él merece lo mejor pero mira lo que sucedió por eso chicos stop simping bro guys you better stop simping alright become alphas esto no está bien no quedan dudas ni entre la gente ni entre los críticos y periodistas de Hollywood Jada Pinkett es una persona tan tóxica como problemática que poco o nada le importa humillar públicamente a su marido cuanto y menos mandarlo al frente para salvaguardar su propia imagen número 3 por eso chicos miren hombres ya sé que la mayoría de ustedes me están viendo hombres y también mujeres no se hagan si ustedes tienen parejas tóxicas es mejor que ustedes rompan es mejor que ustedes estén solos porque no merecen ser castigados no merecen ser torturados mental y física ustedes merecen lo mejor por eso miren si ustedes están en una relación tóxica no vale la pena repararlo no vale la pena porque al final se van a lastimar se van a destruir lentamente no van a estar felices van a estar llorando van a estar todos los días gritando algunos de ustedes van a terminar en el hospital es mejor que ustedes estén solos aunque tengan hijos es mejor que ustedes estén solos porque no merecen este tipo de tortura ustedes merecen lo mejor es en serio ahorita vamos a hablar de Johnny Depp and Amber Heard es en serio no puede ser apenas estoy viendo este caso y era obvio esta mujer nunca se va a recuperar nunca y Johnny Depp lentamente se está recuperando de su carrera porque esta estúpida le arruinó todo el segundo lugar sube bastante el nivel acá estamos ante una persona que más allá de no importarle humillar a su pareja también intentó destruir una exitosa carrera de más de 30 años pero fue gracias a nada menos que las mismísimas fans de Depp en su mayoría mujeres que hoy el actor tiene la posibilidad de rescatar su carrera todo empezó cuando Amber Heard las jugó ante los medios de ser víctima de violencia doméstica todo esto ya tiempo después de haberse divorciado de Depp el Washington Post publicó un artículo que fue devastador para la carrera del actor a raíz de ello perdió roles importantísimos en franquicias como bestias fantásticas y ya estaba más que claro que Disney no lo querría más en Piratas del Caribe en 2019 Johnny Depp hizo dos demandas primero a los medios que lo difamaban por una historia que aseguraba no era cierta y segundo a Amber Heard quien era la que proveía material a estos medios material en el que ella se hacía la víctima cuando todo apuntaba que de hecho era la agresora gracias al juicio aparecieron testimonios de que ella lo maltrataba el matrimonio duró solo un año pero fue un año en el infierno a veces cuando Amber se frustraba le pegaba bofetadas o le tiraba el control remoto del televisor en la cabeza o le echaba vino en la cara en el juicio Johnny Depp atestiguó que una vez Amber le metió un puñetazo en el estómago le tiró una botella de vodka con todas sus fuerzas lo cual le cortó un dedo y luego de un brote psicótico se defecó adrede en el lado de la cama del actor esto 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 yo recuerdo haber visto esa imagen estoy tratando de olvidar esa imagen pero asquerosa es una puerca es una puerca en serio la caca de Amber esa foto se ha vuelto viral en Facebook y en Twitter me ha llegado notificaciones chavos me ha llegado muchos en mi red social personal déjame decirles una cosa esta mujer es una loca psicó psicópata es una sociópata tiene algo en la cabeza que no tiene que no está bien por esta pinche vieja güey no mames no mames con esta pinche vieja siendo que hemos visto a Amber Heard actuar en películas esta clase de testimonios por parte del actor parecían sacados de una historia de terror cuesta imaginarla haciendo eso pero lo que ni Amber ni el mundo entero imaginaban era que Johnny Depp tenía evidencias entre ellas un audio donde ella admite pegarle no sé quien tuvo la idea de grabar eso no sé quien fue la persona que grabó de esa discusión pero que bueno yo había escuchado ese tipo de audio era más largo creo supuestamente era como más de dos horas es era obvio de que la carrera de Amber Heard está destruida y ahora las personas ya lo ven como una loca quien se va a juntar con esta mujer que se echó una mierda se hizo caca en la cama o sea que tipo de droga o sea ella ella estaba normal sobria y hacerlo en la cama sobria era obvio de que esta mujer hará de todo para ganar o sea para que todos le crean en ella no puede ser ustedes que piensan chavos esta mujer está loca hombres mujeres si ustedes tienen parejas como Amber Heard es mejor que ustedes huyan no merecen estar en relaciones como esta hasta el día de hoy no se sabe cuando va a terminar el juicio de Amber Heard y Johnny Depp no se sabe cuando va a terminar esta drama pero lo que yo si se es que la evidencia contra Amber Heard esta claro su carrera muerta además en contra de Amber existen testimonios de testigos y muchas pruebas circunstanciales que apuntan a que ella no solo es una persona abusiva sino con graves rasgos antisociales y es acá cuando uno cae en cuenta de todos los esfuerzos maliciosos que Amber ha hecho para arruinar la carrera de él por si fuera poco el grado de psicopatía de ella es tal que durante el juicio se la vio vestir exactamente igual que él y siendo que al día siguiente usó exactamente el mismo broche para la corbata le reveló a todo el mundo que esta chica tiene problemas no dicho por un servidor sino por psicólogos que se han metido a hablar sobre esto déjame pausar esto chavos lo crean o no en las redes sociales todos dicen de que esta mujer la testigo y la bueno abogado la abogada de Johnny Depp estas son dos mujeres supuestamente o no se sabe pueden ser las futuras esposas de Johnny Depp ¿por qué? porque estas dos defendieron a Johnny Depp todos los días sin parar estuvieron hablando y hasta había rumores de que ella admitió de que algún día ella quiere estar con Johnny Depp ¿por qué? porque ella ve a él como una víctima él ve una persona inocente él ve de que este hombre tiene un buen corazón y no merece ser torturado y no merece ser manipulado ser destruido por Amber Heard ella quiere rescatarlo ella quiere sanar el corazón de Johnny Depp uno no se sabe son rumores son historias en internet uno no se sabe pero ella hizo un buen trabajo destruyó todos los abogados de Amber Heard y la ella lo hizo de una forma espectacular hay que tenerle lástima a ella todo apunta a que se trata de una persona enferma pero es una persona enferma que usó toda su inteligencia poder y contactos para hundir la carrera de un sujeto quien no solo sufrió abusos de todo tipo sino al parecer es total o parcialmente inocente este caso no hace sino demostrarnos que a veces los tiempos cambian para bien pero también para mal Johnny Depp sufrió durante años y su carrera quedó destruida y ¿con qué derecho? ¿dónde quedó eso de que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario? Lamentablemente a la cloaca de Twitter le gusta la justicia de Coliseo y ciertas y poderosas industrias en Hollywood no tienen problema en aceptar el veredicto de Turbas miren miren chavos la carrera de Johnny Depp no está destruido está como en pausa miren había rumores de que Johnny Depp hará el papel para interpretar el hombre más amado de México Cantinflas todos en México quieren ver a Johnny Depp como Cantinflas eso sería épico ver a Johnny Depp actuar de uno de los actores uno de los grandes de México y también en Japón quieren a Johnny Depp interpretar hasta ser voz de múltiples animes y múltiples telenovelas japonesas y también quieren a Johnny Depp en Corea del Sur para que hagan como se dice doramas no me acuerdo como se llama la palabra K-dramas así que era obvio de que muchos países quieren a Johnny Depp interpretando y dándole muchas oportunidades actuando en papeles para personajes legendarios del cine y de la cinematográfica ustedes que piensan chavos ustedes que piensan yo digo que Johnny Depp la carrera de Johnny Depp si se va a salvar Número 2 No te preocupes Johnny estamos estamos ahí no te preocupes te vamos a ayudar tú eres una persona inocente amen be an alpha bro be an alpha luego de lo ya visto que podría ser aún peor que una persona que se defeca de tu lado de la cama y arruina una de las carreras más exitosas en la industria alguien que durante muchos muchos años abusó no de una víctima sino de múltiples mujeres y hombres por igual lo peor lo peor lo peor de Ellen de Jenneres es que al verla te engaña completamente te hace creer que es algo que no es donde la cámara capta a una persona amable cálida simpática generosa y justa los hórridos trasbastidores rebalsan de testimonios de incontables empleados que sufrieron maltratos abusos ofensas de toda estofa amenazas e incluso tortura psicológica todo comenzó cuando alguien valiente dijo basta y decidió hablar los maltratos de Ellen eran más que conocidos para la gente que trabajaba en el medio pero desconocidos para el resto y como suele suceder en casos de este tipo el asunto se convirtió en una bola de nieve por la pendiente a los pocos días no sólo incontables empleados del show de Ellen de Jenneres sino personas de su pasado y gente de otros trabajos que ella tenía y obtuvo salieron como una avalancha a señalarla como una abusadora serial y en casos particularmente truculentos como una psicópata que disfruta maltratando empleados el público la amaba la audiencia no podía albergar más amor por ella pero toda esa audiencia allá desde sus casas tras una pantalla no conocían en persona a Ellen de Jenneres mientras que la enorme cantidad de gente que tenía algo malo que decir de ella sí tienes que entender que de Jenneres llegó a ser muy poderosa así que cuando una agencia de relaciones públicas lanzó toda una campaña para limpiar su imagen entonces ya no empleados sino personalidades de la industria como el comediante Kevin T. Porter salieron a contar sus desagradables experiencias ok voy a tratar de leerlo lo más rápido que puedo ahora mismo necesitamos un poco de bondad ya saben como la que Ellen De Jenneres siempre habla ella también es notoria por ser la persona más malévola viva responde a esto con la historia más loca que has escuchado de Ellen siendo mala y veré cada una de ellas con dos dólares para LA Food Bank déjame decirles una cosa de Ellen De Jenneres ella creó su propio bueno ella tuvo su propio show que se llama Ellen algo así era de CBS Network cuando ella confesó a todo el mundo de que ella es lesbiana antes no era lesbiana 100% ella era bisexual ellas le encantan los hombres y las mujeres pero cuando ese episodio de su propio show que se llama Ellen cuando ella dijo que ella es gay cuando ella admitió que ella es lesbiana las personas la gente dijeron de que no creo no ella ella no es 100% lesbiana ella es 100% bisexual ella le encanta los hombres y las mujeres miren cuando yo vi yo fui testigo de que ella empezó a defenderse era obvio de que ella está autorizando su imagen ella está autorizando su poder para recuperar lo que ella se manchó miren esta mujer es una loca hasta apareció videos personas que salieron a la luz diciendo de que esta mujer o sea no tiene piedad con nadie o sea esta mujer hará de todo para que ella se sienta poderosa hasta estuvo a punto de entrar en la política pero dijeron de que no porque muchos hombres políticos dijeron de que esta mujer es una doble cara le va a dar la espalda a muchas personas y se va a robar mucho dinero de este tweet de casi 70 mil me gusta no solo se hizo un hilo con historias de Ellen sino que en él participaron personas verificadas comediantes y personalidades quienes la conocen la imagen pública de la actriz y presentadora quedó por fin a la misma temperatura que se sentía trabajar cerca de ella una razón por la que no me tembló el pulso a la hora de desarrollar este video es que la persona que se queda en el puesto más alto de la lista arruinó durante años y años no solo la vida de muchos hombres sino particularmente de mujeres de hecho son más mujeres que hombres quienes denuncian los maltratos de Ellen de Jenneres argumentando que fue un clima propicio de acoso sexual y ella tenía la batuta este video versa sobre situaciones injustas que gente valiente salió a enderezar porque se animaron a hablar sobre gente mala que por fin de un modo u otro no pueden salirse más con la suya pero cuidado porque lo peor que tiene Hollywood para ofrecer en la forma de tres nefastos hombres vendrá pronto buen video dross en verdad buen video déjame decirles una cosa chicos hombres y mujeres tengan mucho cuidado con la gente que se están juntando porque algún día los van a traicionar y los van a vender les van a dar la espalda los van a robar dinero los van a abusar los van a torturar mental y física tengan mucho cuidado pero bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero que ustedes les hayan disfrutado espero que les hayan gustado denle like a este video me gustó mucho y comenten acá abajo en la descripción de comentarios que ustedes que opinan ok nos vemos chicos cuídense si ustedes quieren saber bueno quieren que yo reaccione más videos o quieren que yo reaccione más videos de sus gustos háganmelo saber chicos en verdad los quiero nos vemos cuídense hasta la próxima adiós y